Buenas tardes a todos, vamos a echar otra de mansoy Un poquito que ahora sí puedo Adiós Un poquito Me parece Ah, sí La otra última vez Ah, sí Voy a ganar la pantalla Voy a hacer una cosa Voy a cerrar iRacing Ahora entramos a la sesión Voy a cerrar lo de las Oculus Vale, ya ha vuelto a la pantalla Vale, ya ha vuelto a la pantalla Vale, o sea que A ver Vosotros no vais nada de momento Un poquito Ya tengo peor que Que esta es la sesión Vale Vale Esto Solo que le voy a dar Para que salga la sesión Vale Ya ha vuelto a la sesión Ya Pensación ese casco es ahí ese juan gt voy a colocarme bien esto ahora porque la mora oye ahí yo creo que va a estar bien ahí debería de estar viéndose ya ahí lo tenemos sí, sí, es que estaba justo en el modo oculus y hasta que no arranca no se ve en negro estaba colocándome lo que vosotros no veis no os preocupéis ahora cuando arranque lo centro a la vista así lo veis un poquito torcido a ver qué tal sale hoy está mi último cartuchito para poder trincar puntos aquí en nurbur que bueno, a ver si salen mejor que las anteriores no va muy mal, estamos a 10 puntos del primero de la división todavía quedan carreras así que bastante bien que hay más días que lo organiza a juanjo perdón, cargar el circuito este que va si cabrón al final me ganaste, ¿verdad? no te dije nada pero sabes que en condiciones normales no hubiera sido así o sí, ¿quién sabe? mira que voy a entrar en quali ya o ahora estará en quali ya, ¿no? pista 32 grados el soft es 2428 soft, pajece pero el coche, pues eso bueno, a trincar que se pueda si no, pues ir a tingue también nos hace falta la pista se nota guay 22 grados va bien el coche yo creo gracias Juanjo vamos a ver que me encuentre en esta como me encontré ayer o no hay o no hay o no hay ¡Gracias! Vale, primera zona conscriptiva para otra pasada. Bien. La zona igual es jodida. Esta es la última zona conflictiva, la chica en esta. Toma mal la vuelta, ¿eh? Creo. La última vuelta. Ok. La última vuelta. Ahí, 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 ahí. Nada. Para salvarla. Otra. Ha ido a apurar un poco más ahí, pero bueno, yo creo que esa vuelta está bien y si no... Estará por ahí. Salió mejor ayer, pero bueno. Perdón. Perdón. Bueno, voy a agarrar el... El ketchup de quali. La de carrera. El ketchup de quali. No estoy viendo nada porque... Esos patas, ¿vale? Eh, pájaros. Lo que queda, para escribir. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, pues segundo Sí, ayer salió que vamos No me lo creía ni yo No me da nada a mí la sensación de que fuera un vueltón, ¿sabes? Yo creo que había menos temperatura aquí Michael Lamorenaux, ese que ganó ayer Anto Hamburger, que también lo tuvimos ahí Me acuerde, ¿no? El coche 4 Eso es malo Al menos tenemos a alguien por encima ¡Ah! Las cámaras dan un poquito de yuyu, sí No sé si te caes de aquí Pero ojo En la curva 1 me da un pelín largo El 48.1 ese, yo creo que lo podríamos haber sacado Creo que ya hemos logrado el... Creo que ya tenemos los logros para lo de afiliado Juanjo Después de la carrera le he hecho un vistazo Vale, pues no he terminado esto P2, no está mal A ver si hoy no tenemos un problema, por favor Yo solo pido no golpes Quiero hacer una carrera normal P2, no está mal Papo Vamos para adentro, venga Esto Marcar 17 y lo estoy preguntando Hay cuánto nos hace falta A ver Ojo Listo Listo, que listo Vamos Todavía Una de mis asignaturas pendientes Es de las salidas lanzadas En ese tono ahí Tовой It's been a long time Since I actually got poor Traktor OP Sorry, did you say that loud or I didn't hear you Did you say tractor OP? Sorry, I just need to let the corks know Tractor OP, yes Did you hear that? The air temp is 18 Celsius The track temp is 31 No, es porque lo tengo suelto Porque no lo tenía agarrado Confirmamos nervios Vamos un machito No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, Victor, decent start, we can build something from here Para bailar, hay que ver que se nos va, Jesse Uy, 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 que mal te veo, Michael, que mal te veo, amigo También no me gusta ir detrás de nadie No con este coche Oh Detrás todavía tiene rebuffa, a ver si, Jesse espabila un poquito Estoy aprovechando para ahorrar un poco No, 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 no Tractor en la granja ¿Qué tal? Bien Bien o qué? Estoy en carrera, hey Estoy en carrera, hey Estoy en carrera, hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué posición? Está 0 ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Vamos! Ok mate, watch for a mistake This guy didn't save me in space Like Craigy The best of you, I like to look at this Más o menos igual A lo mejor gira un poco más Go on, go on Del culo No tengo como de utilizar tanto freno como ayer Vamos Vikel, vamos que lo tenemos ya Cambiarse las marchas o no No, las marchas las dejó las mías Porque estaba acostumbrado Vale Van bien de todas maneras Tengo aceleración Y todo The gap at the front is now 0.7 That lap was at 1.49 .48 ¿No? 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 ¿Está recopido? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, Victor. Keep proud of my pressure. He'll make a mistake. B3 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 ¡Oh, Michael! ¡Atacabamos con él! Keep pushing it, there'll be a chance here. ¡Ah, Eminem! No van a tardar en venir los Duracell Fui el primero Ahí vienen, tras él ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Vamos! 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 Focuse. Right side, lights clear. You've just done a 150, it's 0.23. Alright Victor, it's class to class car approaching. Ay, no he visto bien al Vertice ahí con él. Blue flag. Está por el interior porque si no este loco se me mete. Right side, clear. Blue flag. Qué peligro. Oye, oye. Oye. Clear to your left. Clear to your left. Good job. There's a group of faster cars behind. No, no. cuando pase un poquito del lío, madre mía como me ha pasado eso de atrás cuando pase un poquito del lío, vuelvo a atacar no madre mía si vas a entrar, entra ¿por qué te tiras? inicio ventana de parada joder, ahora un poco combustible en la parada necesitas 17,2 litros ok, victor, stay close, wait for them to make a mistake ok 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 pero a listo este me dejaba pasar y tirábamos a por el otro pero a listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No temas break Me gustaba de cachículo ¡Vaya! Stareep request Mundo Le podría meter el coche por el interior, pero es que no me fío Un segundo Está yendo al otro Guau 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 ¿Pero dónde va el loco? Dios mío que locura Menos mal que soy como los camaleones Vamos a nadar a otro poquito Está yendo Jesse ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La frenada ha hecho ahí No me la he creído ni yo En este le he podido meter el coche Tiene el interior igual pero... Como se estierra muy de golpe y me da miedo que se cierre y me pega el golpe y como no Tengo tan mala suerte que seguro que soy yo el más perjudicado ¡Vamos Mike que estamos pillando a Jesse! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tengo que ¡Gracias! Intentando poner la nerviosa Esta la hace fatal, ¿eh?, la curva ¡Gracias, chicos! ¡Espera para hacer un error! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¿Qué pasó antes de pasarle en pista? Se queda... Se queda sin incidentes Siento, Michael... pero ahora me toca a mí Estoy cansado ya, ahí detrás estoy ya, tío No... No, 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 no... No... No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias! ¡Alar el botón! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Creo que estaba mas cerca, tío, por el espejo Perdí ahí, en mucho el vértice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh no, Ramón! Alright, Victor, we're matching race pace. This is terrific. Exactly what we came here for. There's a faster car approaching. That's half distance. We think about 21 minutes of fuel left. ¿Qué vas a pasar por fuera? Es que ¿cómo quieres pasar por fuera, tío? ¿Y qué es? ¿ między C fours? Ok, Victor. There's a faster car approaching Por supuesto el HP de este me pillan la recta de mira. No, 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 no. Es que ha hecho. A ver, estoy aquí, eh. Joder. ¿Qué es lo que me ha hecho perder? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues siempre me trigas en el mismo sitio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! está un pelín de frenada, pero bueno está mal Venga, vamos por él, ¡VAMOS! Posición Segundo ¿Cuántos de primero? Menos de tres segundos Dos segundos y medio Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Otor ahí Se ha cogido ritmo un poco Tienen estos Sabrones Pueden todo Pueden jodiones Estoy de acuerdo Pueden jodiones 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 vamos en la parada necesitas 17,0 litros bonito vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Victor, hay una más rápida caro approaching ¡Suscríbete al canal! ¡Ajó, Jal�! ¡Suscríbete al canal! Vamos, otro poquito, ¡vamos! Estoy dando vueltas Gracias La próxima va a entrar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Van a venir los LMP y me van a hacer perder tiempo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cargar 16,8 litros 10 vueltas para el final 3 2 1 Sale ya 33 segundos en pitwall Sales con 26,5 litros Para dar 10,7 vueltas ¡No! 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 ¡Buah! Madre mía, tío ¡Qué susto! ¡Me ha dado el LMP! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Qué susto! ¡Me ha dado el LMP! He clavado porque me enchufaba Creo que no pasa nada Si acaso a lo mejor hemos tocado un poquito el alerón Voy a ir controlado, voy a ir controlado ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese! ¡Dale botón! ¡Vamos! Hay que recuperar eso perdido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Pamos! Keep digging, P-8 Blue flag ¿Estás haciendo perder un huevo entre los dos? ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Tío, lo mata! ¡Madre mía, tío! El Harrison y... Y el que no es el Harrison No, si todavía me peleé la posición El... figura ¿Qué coño haces, tío? ¡Que va el noveno, colega! Ya ha parado gente, ya ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? Blue flag Hay que correr con cabeza, macho No trincarte a todo lo que ves Ah... 3 segundos más acaba el... La tontería... Jesse Tiro, G6 Cabrea Yo creo que le podemos pillar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para pasar de frenada? No he visto Dice que no le he pillado ¡Vamos! 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 Veamos... ¡Vamos! ... Vamos... мы с до delitos litros. Deja más tranquilo, ¿vale? Gracias, Pili. Vamos, manitas arriba. Las ruedas traseras de mírame y no me toques, ¿eh? Paso descuerto, volvemos a la lowdown, ¿eh? No dudes que están descuerto, volvemos a la luz. así me cierro cinco vueltas para el final dos duraces de estos, pelea tiene más peligro que un mono con una caja de bombas, eso te digo tú le dejas al mono con las bombas y es menos peligroso que dos cochecillos de esos, lo digo no, 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 no y la victory Salud la temperatura está aumentando, es ahora 35C ¡Suscríbete al canal! 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 ah no voy a llegar ya está última vuelta voy a llegar estáis cerca perdese mucho tiempo atrás del otro tío lo sé lo sé y luego en la salida de vos igual este tío que no tiene a nadie y se va a meter en la pelea ah ya está puede ser que se meta ahí también no piensa la gente con la cabeza van tele dirigidos ha estado bien la carrera lo ha controlado muy bien el chaval tranquilito es importante farmear sí, sí ocurre jessi no te voy a negar bueno hoy por lo menos he hecho una carrera estoy contento he hecho una carrera normal sin golpes maravilloso esa sí bueno chicos pues un segundito que siendo el coche 4 algo nos llevaremos muy rico nada como siempre muchas gracias por por estar ahí acompañándonos y nos vemos en las siguientes estaros atentos al twitter y si os ha gustado pues seguir al canal para más saludos a todos buenas tardes es un HVD cuando estaba en el HVD podría haber ganado el HVD saludos a todos saludos a todos Premium saludos a todos